bueno amigos vamos a pasar ahora con el magic jewish lo tengo igual más de más de un mes a un 10% una base 50-50 y nada vamos a probarle vamos a la cata bueno amigos lo tengo aquí y vamos a probarlo según el fabricante dice que es un sabor sutil a pepino pero con mucho frescor y cuando desaparece ese frescor dejamos un sabor que no saben a qué sabor deja vamos a probarlo a ver es un aroma muy fresquito tiene si es verdad que tiene sabor a pepino pero luego ese sabor desaparece y aparece un sabor que me da a mí que es fresa vamos seguro si la fresa es un aroma que habrá gente que le guste habrá gente que no le guste a mí tampoco me encanta mucho pero bueno tampoco está tan 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 malo bueno cambio de actualizador y pasamos al siguiente bueno 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 Gracias.